La política externa brasileña y la política de los varios gobiernos del siglo XX siempre fue de buscar contactos físicos más avanzados con sus vecinos. Tenemos muchos acuerdos con Bolivia, con Colombia, desarrollar puentes, carreteras, conexiones físicas y prácticamente no funcionaba porque faltaba plata. Brasil nunca tenía plata para hacer esas inversiones. Hacía muchas promesas y poco las cumplía porque no tenía plata. Esto cambió hace poco tiempo porque Brasil pasó de deudor a acreedor del mundo. Entonces hoy ya tiene más posibilidad de apoyar financieramente esas inversiones. Pero no fue un motivo solo de política oficial. Las empresas brasileñas, especialmente un nuevo grupo de empresas que son las transnacionales brasileñas, están apareciendo y ellos por su propia cuenta buscan encontrar oportunidades de los vecinos. Entonces tenemos empresas que están haciendo inversiones en infraestructura en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina. Entonces ahí hay una coincidencia de intereses entre empresas brasileñas y el Estado brasileño que siempre buscó aproximarse de los vecinos. personas. Entonces hay una combinación muy coincidente de intereses privados con las políticas públicas que son tradicionales. ¿Qué es la búsqueda de la nueva relación con Chile? Porque estamos convencidos de que esta proximidad geográfica todavía no está traducida en una realidad económica bilateral intensa. Tenemos buenas relaciones. Nunca hemos tenido ningún problema desde la independencia. Es muy conocida la frase de Barón de Río Branco, que es el patrón de la diplomacia brasileña, ¿no? Que decía ya a principios del siglo XX que la amistad entre Brasil y Chile era una amistad sin límites. Él hacía un juego de palabras porque no teníamos frontera y entonces no tenía motivo para pelear. Bueno, la amistad continúa sin límites, por supuesto, pero económica y comercialmente las relaciones son relativamente modestas, ¿no? Yo creo que está ahí como 4 mil millones de dólares de un lado a otro, el comercio bilateral y la potencialidad es mucho mayor. Entonces yo creo que debemos buscar en ese momento formas de integrar más nuestras economías, sin embargo, sin perjuicio de que Chile y Brasil van a seguir sus políticas comerciales propias. Chile, por su propia naturaleza, tiene que estar abierto al resto del mundo. Tiene programas y acuerdos de libre comercio. Y Brasil tiene otro tipo de enfoque, porque tiene un sistema industrial más complejo, tiene necesidad de protección, algunos sectores industriales que son poco competitivos y entonces la política tiene que ser distinta. Pero eso no impide una aproximación que yo creo que va a ocurrir sobre todo en términos de inversiones recíprocas. Yo creo que la situación financiera buena de Chile y la situación financiera buena de Brasil va a permitir que no solo los bancos financien, pero los empresarios con los bancos financien inversiones recíprocas. Brasil ofrece una oportunidad extraordinaria de inversión, no solo de infraestructura, que muchas veces depende de recursos del Estado, pero en industria de transformación. Brasil tiene muchas oportunidades en comercio, incluso yo sé que hay inversiones chilenas en comercio de supermercados en Brasil. Pero el transporte aéreo, la fusión de LAN con TAM va a ser un fenómeno interesante. Va a provocar también un aumento de turismo. O sea, hay que estar muy optimista porque la relación bilateral va a dar un salto de cantidad y yo creo de calidad. El punto principal es que en este momento, y espero que por mucho tiempo, si no para siempre, mantengamos los regímenes democráticos en Chile como en Brasil. En el pasado no fue siempre así. Hubo alternancias. En un lado democracia, en un lado regímenes y en un lado regímenes dictatoriales. Y eso no favorecía la evolución de las relaciones comerciales económicas porque muchas veces las políticas eran consideradas enemigas del buen racionamiento. Y eso creaba sus miedos, temores y reacciones ideológicas que eran muchas veces justificadas porque había pensamientos muy contradictorios en el campo ideológico. La democracia hace que estos problemas sean resolvidos de forma negociada y tranquila. Entonces yo creo que políticamente Brasil, después de la experiencia militar, evolucionó en dirección de un acuerdo de un gobierno centro-izquierdo. Es muy difícil hoy adoptar estas fórmulas porque la realidad vea, por ejemplo, Lula. Es una política macroeconómica más ortodoxa que de Fernández J. Cardoso. O sea, en ese punto Lula podría ser clasificada como de derecho, pero no lo es. En la política social avanzó un poco más que Cardoso. Entonces, ¿cómo clasificar la política de centro, de izquierda y de derecha? Eso en los días de hoy no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que ese problema político no será, cualquier que sea la tonalidad y la composición de partidos políticos acá o allá, no será obstáculo a que las actividades de amistad y de integración se realicen. Basta que se mantenga la democracia, porque la democracia contiene elementos de autocorección y de solución de controversias adecuadas. ¿Adequadas? ¡Gracias por ver!